Mientras la costa del Golfo de Luciana se prepara para un posible huracán este fin de semana, la tormenta entrante Barry está en el lado suave de este espectro, que se predice que aterrizará como categoría 1. Reúna sus suministros, asegure su propiedad y haga los preparativos para refugiarse en un lugar, dijo el alcalde de la ciudad. Si bien no está claro cuál será el impacto, nos veremos afectados y debemos estar preparados, agregó. Barry se convertirá en huracán en las próximas horas, una vez que supere vientos máximos sostenidos de 119 kilómetros por hora. El Servicio Nacional de Meteorología prevé que el ojo del ciclón pase cerca de la costa de Luciana y que la tormenta empiece a debilitarse una vez en tierra. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.